Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy, después de mucho tiempo, voy a hacer la comparación entre una camiseta verdadera y una camiseta falsa. Trataremos una camiseta del Celta de Vigo y otra del Sheffield en el tiro 19, vamos con el patrón del tiro 19 y el template que hizo Adidas. Importante que esta serie la valoréis con un like, que os suscribáis al canal, que pongáis un comentario de qué más comparaciones queréis ver y ahora sí que sí, vamos a empezar. Bueno, pues ya estamos por aquí, aquí estáis viendo la camiseta del Celta, aquí estáis viendo la del Sheffield, espero que todo se vea bien, que sabéis que podéis dejar muchos likes, por favor, apoyad esta serie, que vamos a empezar a hacer esta clase de vídeos y es importante que apoyéis. Antes de empezar el vídeo, quiero preguntaros cuál camiseta pensáis que es la falsa, cuál es la verdadera, si lo conocéis porque ya sabéis mi canal y habéis visto la deuda del Celta que os la dejo por aquí, pues no hace falta que comentéis, pero si no, vale, así, de primeras, cuál creéis que es la camiseta verdadera y cuál es la falsa. Os di 3 segundos, 2, 1, bueno, para la que no lo supiese, esta es la falsa, vale, la del Celta y esta es la del Sheffield. Así a primera vista, la verdad es que no hay tanta diferencia, o sea, tú las ves y estéticamente yo creo que no puedes decir cuál es la verdadera y cuál es la falsa y si encima, evidentemente, estás en... estás viéndolas a través de una pantalla, pues todavía menos, vale, entonces, pero bueno, esta es la falsa, esta es la verdadera. Vamos a empezar a analizarlas en cuanto a material, vale, en cuanto a material, la verdad es que la del Celta sí que se ve de un material distinto, sobre todo por la parte de dentro se ve, no sé, como más flexible, pero a la vez que se puede romper más fácilmente. En el caso de la de Sheffield sí que se ve más gruesa, es decir, se estira, vale, pero no se estira tantísimo y por dentro es como más compacta, ¿no? Realmente no es tanto a nivel del material como tal, ¿no? O sea, si veis que hago lo mismo, ¿no? Pues las dos se pueden estirar, quizá esta como que se estira un poco más, salen unas arrugas ahí que no sé si veis que puede significar que sea más falsa, pero es verdad más que es al tacto, ¿no? O sea, ya tocándolas, ya haciendo este movimiento, ¿no? De tocar lo que es la tela, pues se ven telas muy distintas y se nota que la de Sheffield como que es más dura, está más trabajada, ¿no? Pero luego es verdad que a la hora de estirarla sí que me estoy dando cuenta, ¿vale? De que tampoco hay tanta diferencia, es verdad que la de Sheffield, bueno, sí, si arrugáis sí que salen esas pequeñas arrugas que salían en la del Celta, aún así yo creo que por material, yo creo que una persona que sabe un poquito, pues sí que podría identificar que la del Celta es falsa y que la del Sheffield no. Luego, en cuanto a tallaje, me las voy a poner, ¿vale? Más o menos vais a ver cómo me quedan, o sea, en cuanto a cómo se ajustan al cuerpo. Yo creo que aquí no va a haber tanta diferencia, es verdad que las camisetas falsas como la del Celta suelen ser más anchas, las chinas suelen dar a veces menos o más tallaje del que es, es cierto que la del Celta que me veis ahora es una talla M y la de Sheffield es una talla S, ¿vale? La verdadera es una S y entonces es normal que me quede un poquito más justita también, pero en cuanto al tema del diseño es lo que decía, ¿no? Al final estas dos camisetas tienen el Tiro 19 con estas burbujitas que van por toda la camiseta y la verdad es que ahí yo tampoco noto mucho cambio. Quizá en el Celta me da la sensación de que tiene más, ¿no? Vamos a ponerla un poco por encima y a ver si lo podéis apreciar. Aunque desde luego los puntitos se notan más, también es por el color de la camiseta, ¿no? Al final esto son dos tonos de azul y esto es un blanco y un gris o un negro muy apagado, ¿no? Entonces, bueno, también por eso puede dar sensación, pero es verdad que, bueno, en cuanto a diseño tampoco hay tantas diferencias. Si os parece, vamos a pasar ya a analizarla punto por punto. Vamos a empezar con el escudo y aquí también se ve que es un poquito falsa porque el escudo es Sheffield, ¿vale? Lo estáis viendo, aparte de que está mejor cosido y se ve que es de buena calidad. No tiene ningún hilo suelto ni nada por dentro, ¿vale? Sobre todo por dentro se nota que es un escudo un poquito más compacto, lo que os digo, con muy poquitos hilos sueltos y se nota un poco más estable, ¿no? En el Celta, para empezar, el diseño sí que se ve que hay algunas partes que no son simétricas, por así decirlo, ¿no? Si pusiéramos el escudo así, pues por ejemplo la parte de esta de aquí abajo como que no es simétrico. Es verdad que este escudo en concreto no tiene muchos hilos sueltos, pero hay veces que sí que las páginas chinas tienen hilos sueltos y sobre todo se puede doblar mucho más que el del Sheffield, es como mucho más endeble y por la parte de dentro igual. Fijaos, además, por la parte de dentro que sí que hay más hilos sueltos, ¿no? Aquí arriba hay tres, otro por aquí y sí que se ve que se puede doblar con mayor facilidad, ¿vale? Con mayor facilidad. A ver si puedo hacer como que notéis. Es que tampoco sé hasta qué punto vais a notar vosotros la diferencia, pero sí que el del Sheffield, pese a que se puede doblar bastante sencillo, noto que es un poquito más robusto, ¿no? Sobre todo por dentro es que, a ver si lo veis bien, es que en el caso del Celta sí que hay hilos sueltos, en el caso del Sheffield no. Y el del Sheffield como que aguanta más que se doble, ¿no? O sea, es como más robusto y el del Celta enseguida, pues mira, en cuanto doblar la camiseta ya se está metiendo hacia adentro y ahí sí que se ve una gran diferencia. Vale, más cosita. Vámonos ahora a la Adidas. Es verdad que, a ver si consigo que lo veáis bien, ¿vale? Aquí encontramos la Adidas del Celta y es verdad que el de Sheffield como que tiene ya un brillo, ¿no? Es que no sé si lo podéis ver bien, pero ya se ve como brillante, se ve como que está bien cosido, que los hilos que se han utilizado han sido de buena calidad. En cambio el del Celta es mucho más mate y a la hora de doblarlos es más duro el de Adidas, ¿vale? Es mucho más duro. Se nota que está como más cosido. Este se dobla mucho más fácil. Luego es verdad que la distancia entre las letras de Adidas, ¿no? Creo que se llama tracking entre la A, la D, la D y la I, la I y la D, así, etc. Hay mucha mayor distancia, ¿vale? En cambio la camiseta del Celta, que es la falsa, está todo mucho más apelotonado, ¿no? Prácticamente no hay espacio entre la E y la D, no hay espacio entre la D y la I. Esto sí que es un cambio bastante grande. Y también pasa un poquito, aunque menos, de abajo hacia arriba, ¿no? Desde la marca, desde las tres rayas hacia abajo. En el caso de la de Sheffield hay un pelín más de espacio. Tampoco mucho. También el espacio entre las rayas lo podemos ver. En la de Sheffield está mucho más equilibrado. Y en la del Celta creo que el espacio que hay entre estas dos rayas no es el mismo que hay entre estas dos, ¿sabes? Entonces ahí sí que se ve un poco más chapuza. Pero bueno, esta camiseta del Celta tampoco se nota mucho la Adidas. O sea, no es de las que Per me ha llegado. Pero esta sí que se ve, sobre todo, si las veis, es que yo creo que con las luces no se va a ver bien. Pero hay como un brillo ya en esta de Adidas que sí que se nota que es original y que está mejor cosido. Que se ha hecho, pues eso, con más aínco, ¿no? O sea, con más trabajo. Luego, la parte de dentro, si veis, el escudo de Sheffield es como mucho más grande. O sea, ya me da la sensación de que la Adidas era más grande. Pero es que fijaos, ¿eh? Mucho más grande. Aquí además la Adidas tiene como una pegatina, ¿no? Yo creo que esto es para que no se reblandezca. Que es como cartón. Esto es verdad que con los lavados se ha reblandecido ya. Y eso hace que la Adidas sea poco consistente, ¿no? A la hora de doblarlo. En cambio, el Sheffield no tiene eso porque sí que se ve que se ha cosido de buena manera. Y que está bien cosido. Entonces es como más duro. No necesita el cartón ese que muchas veces las páginas falsas lo meten. Y en el caso del Celta, pues sí que lo tiene. Y es que se ve además más pequeño. Se ve mucho peor cosido. Se ve muchísimo lo que os decía antes de los espacios, ¿no? De las distancias que hay entre unas letras y otras. Aquí por dentro se ve muchísimo. Y es otra gran diferencia entre una camiseta verdadera y una camiseta falsa. Vale, vamos a ver el tema de las publicidades. En primer lugar tenemos la de la falsa, ¿no? Esta de Estrella Galicia que ya estáis viendo, ¿vale? Que tiene como un pequeño rasguño por aquí. Que vino muy arrugada y tiene ya como grietas. Espero que se esté viendo. Y si no, bueno, pues ya os lo comento yo. Y ahí sí que se ve, pues evidentemente, que tiene esa parte falsa. Y luego la de Sheffield. Es verdad que prácticamente no tiene lavados. Tiene menos lavados. Pero sí que se nota un poquito mejor. También os digo, creo que en el tema de la publicidad. La publicidad de Estrella Galicia se ve un poquito más gruesa, ¿no? Más dura. Y la de esta se ve un poquito más fina, más ligera. Pero a la hora de estar pegado no he notado ninguna diferencia entre ninguna de las dos, ¿vale? O sea, si miras cómo se ha ido pegando, ¿no? Comprobando los extremos no encontramos mucha diferencia. Y por dentro tampoco. Porque prácticamente, de hecho, vais a ver que la pegatina por dentro pues no se ve nada. O sea, está totalmente en blanco. Y ahí no encontramos distinción. Bien, vámonos a la parte de abajo. Aquí este aspecto va a ser complicado enseñarlo. Porque no puedo meter mucho más pluma en la cámara. El caso es que ya sabéis que estas camisetas son fan version. Y tienen el Clima Light como tecnología. Evidentemente, en la verdadera sí que se ha utilizado esta tecnología. En la falsa no. Pero vamos a hablar ahora de la etiquetita que se pone. Y es que esta etiquetita, ¿vale? En el Sheffield sí que se queda. De hecho, es que yo creo que no es ni pegatina. Sino que está como integrada la camiseta. O si es pegatina, está muy bien pegada. Porque prácticamente no encuentro como ese relieve. Y en el caso de la del Celta, fijaos que ya se ha ido. Es verdad que la del Celta tiene más lavados. Pero sí que se nota que es pegatina. Y que es de mucha peor calidad, ¿no? Ahí sí que se nota evidentemente eso. Otro detalle que quería tocar es el tema de las franjas, ¿no? Que hay en los dos lados. Sí que se nota que la del Sheffield son de distinta calidad. O sea, son mucho más gruesas. Tienen eso, precisamente, más relieve. Están como mejor cosidas. Y las del Celta, pues, se estiran más. No sé, es como que no es el material. Es un material mucho más flojito. Mucho más endeble. La forma en la que están pegadas o integradas a la camiseta, ¿no? Que están cosidas no es tan exacta como es la del Sheffield. Y aquí también, pues, no tiene diferencia. De hecho, al arrugarlas, como que a las tiras del Sheffield le cuesta más. Por lo que os digo, son como más gruesas. En cambio, a las del Celta, ¿vale? Si os dais cuenta, se arrugan un montón. Y las del Sheffield, pues, se arrugan, ¿vale? Pero no tantísimo. O, desde luego, es la sensación que me da a mí. Vale, seguimos ahora con las mangas. Fijaos con las mangas. La manga, bueno, no tenemos parche. Solo tenemos el parche de la Liga Española, en el caso del Celta. No tenemos otro parche para el Sheffield. No podemos comparar. Pero ya os digo, este parche de la Liga Española se ve un poquito falso. Y lo que os digo de las mangas es que, fijaos, esta manga, lo que está dado de sí, lo que se puede estirar. De nuevo, volvemos a ver el material endeble de la camiseta falsa. En cambio, la de Sheffield, ¿vale? Se estira, pero le cuesta más, ¿no? La pretina está bien hecha. O sea, no es una pretina que es una ampliación de la camiseta y han puesto casi que un hilo por encima, ¿no? Que al final se estiran igual, sino que esta pretina está para marcar bien y te queda bien apretadita el brazo. A diferencia de la otra de aquí. Yo creo que también, pues, noto una diferencia bastante, bastante importante. Vale, y el último punto que quiero tocar con vosotros es el tema del cuello. Yo creo que ya lo estáis viendo en la foto. Como el cuello de la del Celta se ha dado de sí con nada. De nuevo, es bastante endeble. Es verdad que, bueno, los acabados no están tan mal. No hay muchos hilos sueltos por estas zonas. Pero en la de Sheffield es un cuello que se mantiene mucho más recto. O sea, ya al colocar las camisetas casi que me cuesta colocar bien la del Celta porque, si os fijáis, está mucho más abierto. O sea, es casi una V completa. Esta está más cerrada y casi que tira más una U. Es cierto que, bueno, la camiseta del Celta tiene más lavados, me la he puesto más veces. Ha estado más veces colgada en una percha, que eso evidentemente también influye. Pero yo lo noto con las camisetas falsas. Que sí que los cuellos suelen ser, pues eso, de bastante mala calidad en el sentido de... O sea, no es mala calidad. Al final, por el precio que estás pagando, yo seguiría comprando una falsa si no tengo dinero para comprarme una verdadera. El caso es que esta, bueno, no os lo he dicho, pero esta ha costado unos 25 euros. Esta ha costado unos 20, bueno, 15, 20 euros. Vamos a poner 15, 15 y 25. Entonces, por la diferencia de precio, aquí yo sí que me compraría la verdadera. Pero claro, si esta camiseta me hubiese costado 80, pese a que el cuello esté un poquito peor, ¿vale? No me molesta tanto porque luego tampoco se ve estéticamente. Es cierto que, claro, si la comparas con la verdadera, pues sí que se notan diferencias. Que esta está más gruesa, que está mejor hecho. Pero aún así, creo que merece la pena no gastarte tanto dinero. Pero, repito, yo por 25 euros, 30, 35, me compro camisetas verdaderas. Siempre lo defenderé. Ahora, si esta camiseta hubiese valido 80, 90, que seguramente fue su precio de salida, me prefiero comprar una falsa de 15. Es triste, es triste, pero es que he visto lo que hacen las marcas. Pues, desde mi punto de vista, no merece la pena gastar tanto dinero en camisetas originales. Y hasta aquí este vídeo, chicos. Espero que os haya gustado la comparación. He intentado hacerlo de la mejor manera. Como os he dicho antes, por favor, dejad un like. También os podéis escribir por aquí. Aquí podéis ver el vídeo que os enseñaré de la review de la camiseta del Celta. Muchísimas gracias por estar ahí. Síguenme en Instagram, en el canal de contenido exclusivo. Y mañana nos vemos con un nuevo vídeo. Adiós.